Es que la música viva siempre por todos lugares Somos dueños de los ritmos para todas ciudades Si aquí cantamos lo mismo del barrio ya lo sabes Vamos con la misma fe y de orgullo doble Gonzalo Es que la música viva siempre por todos lugares Somos dueños de los ritmos para todas ciudades Si aquí cantamos lo mismo del barrio ya lo sabes Vamos con la misma fe y de orgullo doble Gonzalo Doble Gonzalo es como lo acabo de mencionar Somos los reyes de los ritmos y lo vas a escuchar Tantas canciones que escribimos y no paramos Será porque esto aquí llegó y es para amarlo Si aquí cantamos lo mismo es porque esto se dio de cora Viviendo ya tu realismo, tú no encajas como ahora No tenemos egoísmo, tengo buena perra vibra Del barrio loco salimos, me gustan los bajos y fin Ey, camino con fe, nada es de ayer Cantamos lo mismo como ven Sé, también yo perder Pero sigo en pie, en otra en otra cumbia pa' este rey Que viva la música y suene en todos lugares Es que en las calles algo les compongo, ya lo saben Nomás le bajamos, vete, youtuber y sobres Soy el que canta en el camino de otras palabras de nada Que la música viva siempre por todos lugares Somos dueños de los ritmos para todas ciudades Si aquí cantamos lo mismo del barrio, ya lo saben Vamos con la misma fe y de orgullo, doble González Que la música viva siempre por todos lugares Somos dueños de los ritmos para todas ciudades Si aquí cantamos lo mismo del barrio, ya lo saben Vamos con la misma fe y de orgullo, doble González Oro hecho en casa, perro, otra cumbia aparte de mí Así nomás, de corazón, escritas en mi cantón